Hola chicos y chicas, hola Guti, ¿cómo están? Hola chiquitilina, hola chicos y chicas Oigan chicos, pues estamos en un nuevo departamento Guti en Desempaquetando, claro que sí Yeah yeah, chiquitilina, y ahora va a ser un video un poquito más largo porque nos mudamos a un departamento más grande Sí, ese es el departamento, como yo veo, es un nuevo departamento Guti, pero yo creo que ha de ser de Samantita, ¿no? Me imagino Porque ya creció Sí, parece que sí, pero oye, oye, se está llevando los mismos Pues es que tiene los mismos gustos que la madre, Guti, claro que sí Sí, creo que sí, creo que sí Oye, sí, son los mismos artículos Sí, oye, pero viene europea, mira, holandesa, inglesa, italiana, francesa, oye, le gusta viajar por toda Europa Claro que sí, vamos a acomodar aquí los libros en el librero, chicos Ok, este ya, vamos a ver esta otra, ah, este es de videojuegos Sí, creo que sí A lo mejor los juegos van, ándale ¿Aquí? Pues yo creo, ah, mira, sí, sí, cupo, cupo uno más Bueno Dos más Tres más, oye, ese se me hace que pueda ir abajo, ¿no? Ah, mira, los podemos poner, ah, no No, es que ese es como un libro, ¿no? Ah, es un libro El pollito, Guti El pollito, chiquita Vamos a poner el pollito aquí, chicos Eh, pero faltan como ochocientos mil pollitos y más Ah, sí, falta la familia pollito ¿Este qué es? Este es, ¿cómo se llama ese Guti? Ah, la pirinola, esa, ¿cómo se llama? La cosa esa que gira Oye, como que me gusta, le gustan mucho a Samantita las figuritas, ¿verdad? Sí, chiquita Vamos a poner este aquí Este acá Eh, a ver, este o por acá Oye Bien inteligente, Guti O será que nada más los tiene ahí Ah, mira, los Sims ¿Eran los Sims? ¿A poco? Mira No Ah, no Los Sims Vamos a poner Ok Más libros Uy, puros libros Este es un bote de basura Es un bote Sí, un bote Ah, ok, ya, ya entendí, ya entendí Este va aquí Es donde pones los paraguas, Guti Ah, mira Oye, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué hay un bastón? Ah, se me hace que es el papá Guti que ya se hizo grande Esto no va aquí No, eso no va ahí Esto va en una recámara Ahí, 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 anda Aquí Aquí, aquí va la lámpara Ah, este va en la recámara también Ah, y no puede faltar Tarde o temprano va a salir el cerdito ¿El cerdito? Porque sí, porque acuérdate que le gustan mucho los cerditos Vamos a poner acá Todos los peluches me gusta ponerlos en la cama, chicos Sí, puro peluche Luego ya uno no cabe, pero bueno Ah, mira, la mamá de los pollitos Bueno, tiene que estar así por mientras Ese, ese Mira, otro huevo Otro pollito va a nacer Ah El pollito Mira Ay, ese me gustaría Tenerlo en la vida real Ay, sí El control de la televisión Ese sí es el control de la televisión Más juegos, yo creo Yo creo, Guti Oye, tengo un montonal Bueno, mi hija tiene un montonal de juegos Ándale Radio Ah, no, ese es la grabadora Sí, pero ese iba ahí, ¿no? Se me hace que ese, este va acá Este, acá Los controles, acá Arriba Y este Arriba, ¿no? Arriba Ah, sí Ándale Y este Ah, este está muy ¿Este es libro, Guti? ¿O qué? ¿Es libro, verdad? Es libro, sí, libro Parece libro Vamos a ponerlo Aquí Por mientras Sí ¿Este todavía siguen siendo juegos, no? ¿O qué es? ¿O qué es? Es libro, también No Ya no cabe Vamos a decir que es un juego Bueno Sí, ándale Ya no sé qué sea eso, chicos Eso ¿Qué será? Ah, mira, aquí también puede ir la lámpara ¿Qué es esto? Ah, sí, es cierto ¿Qué es esto? Haz una bucinita ¿Qué es? A una cantimplora ¿O qué es? Ay, no sé qué sea eso, chicos Más libros, claro que sí Ya no caben los libros Claro que no Es que esos pollitos deben ir ahí ¿Quién sabe? Ah, mira, este es videojuego Portátil Y los casetitos, ¿no? Sí, sí, sí Los casetitos Pero los casetitos Ándale ¿Dónde pongo el casetito, Guti? Ándale ¿Dónde lo pongo, chicos? Los casetitos A ver, ese videojuego Es que esto Esto Se me hace que lo voy a poner acá, Guti Es que se me hace Que esos pollitos Pero es que ahí se ven bonitos, Guti A mí me gustan ahí Ay, es que hay de agucho en ahí, güey A ver Los casetitos Esos casetitos De la consolicia Esta portátil ¿Y qué más? A ver, si no nos dicen Que la lámpara iba aquí Ah, esto es Esto es un Son guantes No Ah, es que no lo veía bien No, güey, es una decoración ¿Y esto? Es una guitarra ¿Y esto? ¿Quién hará cámara o qué? Una guitarra No, pero aquí como Adentro del armario Uy Ándale Ay, no, chicos Lo que nos espera Es que este no sé dónde ponerlo Bueno, iba allá Allá Aquí escondido Ay, escondido No, se me hace que iba Allá me va arriba del ¿Aquí? A lo mejor puede ser Esto que Ah Ah, es este, Guti Sí, ese va ahí arriba Allá me va arriba Acá Y luego arriba de ese va la guitarra La guitarra Oh Vamos a ponerlo, chicos Creo que sí Aunque está muy chiquita Para hacer guitarra, ¿no? Es que es adorno A lo mejor, Guti Ah, mira Es que está aprendiendo música Oye Mira, está aprendiendo guitarra, Guti Claro que sí Mi hijita hermosa Ese va casi Bueno, ahí no va Pero, pero, pues, bueno Es que no hay lugar Ah, mira Ahí está Acabamos esta recámara Bueno, por ahora Digo, esta, esta ¿Cómo se llama? Esta área En la estancia O no sé qué sea La, la ¿Dónde entras? Vamos a ver Eh, quiere dejar el baño al final A poco Uy Guti Está haciendo ruidos Gutis acá En la silla En la silla A ver No crean que es otra cosa Esto Las calcetas, Guti Oh, sí Ay, la libreta Este es calzoncito, ¿no? Sí Ah, pero es que No Faltan los ganchos, Guti Ah, ahorita salen los ganchos Recuerda que todo se pone primero En la cama Andale, mira Está Un gancho Gancho Y otro gancho Ah, este es de pantalón, ¿no? Sí, para pantalón Y este Andale Ya tenemos Un conjunto Una falda Este Son como de Voy a poner aquí, Guti Todo revuelto Claro que sí Claro que sí Creo que sí Creo que sí Otra faldita Otra faldita Un suetercito Otro ganchito Ah, este es para la faldita Ah, bueno Ahí está Un zapato Los zapatitos Ahí, mira Se viste bien bonita Eso ahorita lo acomodo, chicos Ah, el despertador Ay, se me hace que si la lámpara iba allá Sí, se me hace que va acá Porque como que ahí está muy atravesado Aquí Ahí está El despertador aquí Pero como que es muy clásica Con cosas modernas, ¿no? Ah, mira Aquí adentro Sí Se volvió, ¿qué? Me dio hippie Ah, ahí va otra arriba Ahí, ahí Quieres poner todas las velas ahí adentro A lo mejor tiene otra, ¿no? Tiene otra vela Así Ah Es que es como una decoración, Guti Ay Esto vamos a ponerlo aquí Ahí se ve Acá Ah, ya no la podemos ver Y este aquí Ah, otro Más ganchos Ay, qué bueno ¿Por qué? El vestido Ah, ese bar bajo del Ya no la sabemos Ya se la sabe, Guti Ah, mira, otro Este aquí Este que ponemos Esta, la blusita esta Sí Otro brasier Vamos a ponerlo acá Y ese ya no cabe Ya no cabe ¿Cómo pueden caber Nada más cuatro en un plecito? Es que ese cajón Si te fijas Está bien chiquito Sí, está muy chiquito Ah, mira, te dije El cerdito Ah, es un clásico ¿Qué vamos a poner? El suéter este Ah, no Este es de agua, Guti Este Ah, ese va también Abajo de la cama Ok A ver Esta es la falda Ay, no No No, es que la falda No, es que la falda Ha necesitado el otro Se puede gancho Ándale A ver Ay Ay Cerramos este Este vamos a moverlo aquí Ándale Bueno, también puede ir ahí Los zapatos Ándale Póndelo aquí ¡Ay! Está al revés Este acá Ándale Y este acá Ahí está, chicos Y este Pero por mientras Esto aquí Y ese libreta Va allá, ¿no? O va aquí No sé, Guti A ver Porque aquí pusiste todo Aquí Sí, ándale Aquí 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 A ver Entonces Una chaquetita Ah, está muy bonita Muy bonita Ah, mira para la falda El vestido Ahí está Para la falda Sí, sí Ah, mira otra falda Y otro gancho Para el suétercito Ah, para esta camisa La sudadera aguanta, chicos Doblada Ah, mira Ay, qué coqueta Oye, tiene mucha ropita Sí, tiene mucha ropa Muchos estilachos Pantalón Cancha Ah, mira Este es como pantalón Pero el de mezclilla puede ir Así Muy bien Ahí está Oye, no nos quedó una caja Ah, no Pero fue quedarlo el baño Ah, a ver Esta Ándale Otro Oye, ahora tiene mucha ropa Oye Sí, Guti Oye 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 Ah, mira Tenisitos Ay, se me hace que ahora estoy regando aquí, Guti Esto Se me hace que más o menos Esto Es que a mí se me hace que unas blusitas delgaditas Es que esto también no va aquí Se me hace que las blusitas delgaditas Ah, ponen aquí En la caja, ¿no? Que están acá Porque aquí sobraron Ah, ok Y las blusas Las blusas así chiquitas Mira, por ejemplo Como estas Esta, esta O aquella cremita que colgaste Y aquella azul A lo mejor también van ahí Y ahí van los papos Ahí está el revés Vamos a poner así 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 Ah, la mochila Esa puede ir por ahí Aquí Blusitas A las cárceles ¿Ves? Eso sí puede ir En las cárceles Se me hace que esto va a ir en cajones, chicos ¿Por qué? Se me hace que sí No, pero ese Ah, sí, sí, sí No se puede voltear, Guti Ah, bueno En el de arriba Ahí pueden ir las blusitas Pantalón Así Otro pantaloncito Como un pants Como un pants Aquí Este es para dormir Ah, es que este va con este Es para dormir Ah Y ahí ya no fue Ah, sí Que todavía cabe Oh Ah, estas me gustan Ah, sí De arcoiris Me gustan las ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Chiquita Se quiere escapar Hubo fallos Hubo fallos Ahí está Ahí está Entonces acá arriba quedan dos Dos cajones Mira, aquí vamos a poner Las blusas Y Los pantalones Lo voy a poner también aquí ¿Me cabrá todavía esto? Pero todavía te quedaba ya un gancho ¿No? Arriba para la sudadera O algo así ¿O no? A poco A ver O no quedaba Ah ¡Eh, eh! Ah, sí Para la sudadera Porque la sudadera La sudadera Está muy Sí, está muy brumosa ¡Ah! Uh, tirit Mira, incluso los pantalones Los puedes dejar afuera Porque también son muy pesados Y los pones arriba de toda la cajonera Arriba de la parte Ah, aquí Aquí Para tenerlos a la mano Y luego metemos Andale ese ahí Y la falta Y la cuantita ¿Qué más me falta? Ay, acabamos Ah, este Este Lo voy a poner aquí, chicos Ahí está Yeah Y nada Que está todo mal Falta que me diga, chicos Al final Ay, todavía falta Este es el Oye, es que es la oficina De mi hija hermosa Oye, ese escritorio está muy padre Guti, ¿eh? Porque está grande Sí, está muy grande Y ella es diseñadora Entonces Esa silla de licenciado Esa silla de licenciado Y estos Bueno, aquí Ese se me dice que va en otro lado Mira, tú, ahí tienes una estantería Como para meter más libros ¿Cuál? Ahí, mira Mira Esta Ah, esta Le caben muchas cosas Mira este Vamos a ponerlo aquí Ah, no, pero primero Estamos acá Sí, sí, sí Ah, aquí también puedo Poner libros Sí Bueno Pero no sé qué más vaya A ver, ¿verdad? A lo mejor ahí hay más cosas Que Pueden ir ahí No, es que tiene un montonal De libros Y los leerá todos Ah, esto Esto Es ahí, es ahí Es que es como Diseñadora, ¿no? A poco Mira, ese también es ahí Ahí Típico de licenciado Aquí Así Ah, para guardar Tiliches El bote de basura Estas son decoraciones Ah, ese va en el baño ¿En el baño? Sí, es una toalla, ¿no? No, es una colcha Ah, sí, es una toalla Muy bien, Guti Ah, ese velo Luego que es como toalla Ese gogo sabe todo Vamos a poner esto aquí Ese por ahí La libro Más libros Más libros Libreta Y... Ah, mira, otra decoración Decoración Otra ballena Otra ballena Intilichuda Ah, ese está bonito Sí, está muy bonito Ese estaría padre en la recámara Sí Ándale, la impresora Bueno, pues ahí ¿Cuál es el lado, Guti? Este Eh, no, del otro no ¿Ah, sí? No, como por dónde sale la impresora No, sí, esa es la parte de trasera, ¿no? Bueno, lo voy a poner así por mientras ¿Esto qué es, Guti? Oh... Lo voy a poner aquí ¿Esto qué es? Ah, no, son las hojas Son las hojas, ¿verdad, Guti? Ah, sí, son las hojas blancas Ah, pero es que esto va aquí Todo lo que es de oficina, ¿no, Guti? Ahí Va adentro, sí, sí, sí Las tarjetas de presentación Ah, el repetidor, el router De Wi-Fi ¿Por eso de dónde lo pongo, Guti? ¿Aquí? Sí, porque tiene que estar alto Reloj No tan alto, pero alto Listo La laptop, ¿no? Ah, pero está al revés Ah, no, sí Ah, es para hacer los diseños Más libros Otro libro Ya se llenó Ya se llenó Uy, pero tiene muchas cosas Con razón el escritorio está así de grande Sí, es que se necesitaba un escritorio grande Para el tipo de trabajo ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, chicos? Una libreta, ¿no? Sí, la tiene sus ¿Qué es una libreta? Sí, mira, tiene sus Los aritos ¿A poco, Guti? Pero no me deja No se para Ah, entonces no es libreta Es que es eso ¿Qué es eso? Ay, no sé qué sea, chicos Y eso también Ah, va aquí, Guti Ah Son sus diseños, ¿no? ¿Qué? Pues, ¿está en primaria o está en qué? No sé Vamos a acomodar esto aquí Y ahora acá Este es otro cuadro Un cuadrito A lo mejor también va allí, ¿no? Ah, este va aquí Así Ah, también Otro cuadro por aquí Ah, ya acomodándolo es acá bien locochón Claro Claro Bueno, este sí Así Ándale, otro cuadro Ándale Así Es un Michu Es un gato, ¿no? Es un Michu, parece Este aquí Ándale Acá Ay, mira Este tiene que ir aquí Bueno, está un poquito más arriba Y no va a estar así Tapando la mancha que está ahí En la Para que tapes la mancha que está en la pared Ah, ahí está Sí Tapamos manchas, claro que sí Creo que sí Es que se me hace que el cuadrito De videojuego Sí ¿Qué, Guti? Este Es que el otro, ¿no? El que tienes allá Tienes que moverlo ¿Este? Sí, ponerlo por allá Pero es que sí está bien acomodado Yo digo Yeah, ya Se acabó Bueno, falta Este ya Ahora Ay, no Ay, no La cocina Ay, le estaba sacando la vuelta a la cocina, Guti La cocina La cocina ¿Qué es esto? Es la Ay, Guti Qué pereza Mira Bueno, pero poquito a poquito, chiquita No pienses Oye, tiene muchos cubiertos Este va abajo, ¿no? Me imagino Aquí Ah, no O puede ir aquí Sí Es que lo de abajo Acuérdate que va a ir Que los limpiadores y todo eso ¿No? ¿Qué es eso? Es como café, ¿no? Un sobra de café Para hacerse Café Ah Pero eso a lo mejor va en la mesa No Es que son este Electrodomésticos Ay, ay, ay Este va también allá Este Aquí Esto Ah, esto es para tallar Sí Para tallar ¿Es un portavasos? No Son portavasos, Guti Los portavasos vamos a ponerlos aquí No, es que lo mejor es que le hubiera puesto calcetines ¿Calcetines? ¿Dónde? Como la señora esa que dice que le pongas calcetines a los vasos Ay, Guti Nadie entiende esa referencia, Guti Ay, amor A ver, ¿se cierra? Ah, ¿se cierra? Ah, ¿se cerró? Sí Oye, ¿cómo ocupó? Tú sabes Mira, más chiquitito Es que son las que mides, ¿no? Para medir las mediciones Para medir las mediciones Este es el aluminio El papel, el de ser para envolver El palo de tortillas Muy importante, no puede faltar Moldes Más moldes para un pastelito Mira, el aceite, el aceite de oliva El aceite de oliva Este, otro aceite ¿Esto qué es? Ah, no son como... A ver, ¿sí cierra? Ah, sí Sí, sí cierra Ah, otro, otro ¿Dónde lo pusiste? Ahí A ver, entonces este Esa es una ollita Una ollita Es que este mejor debería ir acá, ¿no? Ah, bueno Y las ollas aquí abajo Aunque ahí tienes una estantería bien grandota Bueno, todavía falta ¿Dónde? ¿Acá? Aquí Pero falta todavía ver Ah, de hecho este lo puedo poner aquí Sí, sí Otro bol Otro bol Ah, eso te iba a preguntar Que si no se podían empalmar Mira para las galletas Este es un trapito Este es un trapito Otro Otro trapito Otro imán Otro imán Otro imán Otro imán Esa es una clave ¿Eh? ¿A poco? Esto Ok, vamos a ponerlo acá, chicos Ponerlo aquí Y no irán también los portavasos Las bases ¿A poco? Pues sí Porque a lo mejor pueden ir ahí No, pero hay que ponerlos así como que acceso directo, ¿no? No Ah, son tazas estas ¿A poco son tazas? Son tazas Ah, yo pensé que eran varias tapas así Ay, pues las voy a poner aquí, chicos Ni modo Ni modo Hay cirulais Sal y pimienta Ah, no Canela y pimienta La miel Qué rico ¿Esto qué es? Un bote de agua Un bote de agua, pero ¿qué? ¿El bote de agua qué? ¿No podemos abrir el refri? No, no se puede abrir ¿Pero el bote de agua qué? Pues déjalo en la mesa Aquí Pues sí ¡Aquí! ¿Aquí? Dice, ¿qué es? Otro especiero Esto ¿Es un lobo? No será de los contadores, Guti De tiempo Ah, sí, ¿verdad? Bueno, yo digo, no sé Es que tú eres experta en cosas así Un cuchillo Otro especiero Ah, ahí tiene muchas cositas esto Uno más Uno Igual a tres Ah A ver Pero ¿cómo? Ah, sí Estoy inventando, Guti Sí, pero está mal Mira, ¿ves? Uno por Más Uno más tres Ah, no Sí Uno No, a lo mejor uno más dos igual a tres Uno más A lo mejor falta otro número Sí, falta otro número ¿Ves? Ah, ok Uno más dos igual a tres A ver ¿Cuánto que te dan un logro? Uno Más 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 koala igual a Dos Ay, pero ¿cómo no cabe en todo lo largo, Guti? Mira ¿Cómo lo hacemos? No cabe Y no puede ir Acá Aquí, mira A ver A ver si me dan un logro, chicos Uno Más Dos No cabe Sí, sí cabe, Guti ¿Sí cabe? No me dieron ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Yeah! ¡Ay, qué inteligente! Así lo voy a dejar, chicos Porque me dieron el logro por eso ¡Yeah, yeah! Chiquitilina ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh! Sabemos contar ¿Qué es eso? Más especieros Platos, chicos Platos Más platos Pero es que a mí se me hace que lo más Eh, mira, aquí lo tiene marcado Ah, pero no ¿Es ese platos o es una olla? Ah Porque se me hace que lo que más usas Tiene que ir más al alcance de la gente ¿Cómo? Sí, que los platos que nos están arriba O a menos que nuestra hija sea gigante Es alta, Guti Y alcanza todo Claro que sí Sí ¿Eso qué es? Es una charola ¿Pero esta charola qué? Ah Se me hace que esas ollas que están ahí Iban arriba de la estufa Poco, Guti Esto Como cuando lo pones tú así Así En otros En otros En otros Bueno, Guti Consta que el juego me va a decir que eso está mal Consta que te va a decir que sí Ah, poco ¿Y esto? Aquí Aquí No, aquí mejor ¿Qué es eso? Otro molde Vamos a ponerlo aquí Bueno, chiquita Ya nada más faltan dos cajitas Sal Sal Sal, sal, sal Sal Sal, Guti ¿A dónde? Sal Oye Oye Ya ves Es la cafetera, ¿no? La del café ¿O qué es? A ver Ahí está Ahí lo voy a poner Y ese ya no me cabe Claro que no Creo que no Creo que no ¿Cuál? No, pues este lo voy a guardar aquí Chicos Ni moláis Ah Aquí Sí Típico Arriba del refri Claro, Guti Siempre ponemos tiliches arriba de los refrigeradores ¿A poco no, chicos? Anda Este es del baño Era para otro lado Ah, no estaba Ah, no, 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 no Este es jabón de trastes Jabón de trastes, Guti Sí Ah No, es ese No Es este Ah, no Este es del baño, chicos Acá Eh, ya tengo todo ordenadito, Guti ¿Cómo es? Eh, ¿qué tal? Y no, pero ya nos falta el baño Ah, pero el baño está fácil Mira, ahí va Ese es de nuestro pago Ah, y esto lo guardamos A ver si cabe aquí Ahí con lo demás Ay, no, esto no va aquí, ¿verdad, Guti? No, no va ahí Esto aquí Esto Esto va supuestamente aquí abajo Ustedes no han visto nada Ustedes no viven nada Mira Ay, yo sé dónde lo pongo, Guti Aquí Y este Lo pongo acá Así ¿Y eso? Este está muy mal aquí, Guti Este está muy mal Ay En la mesa En la mesa Esto no, Guti ¿Por qué? Eh, en la mesa Pero es que ahí tampoco va No, ahí tampoco va No, pues ni modo de aquí arriba Ahí hay como escurridor de trastes Aquí Me va a decir Mira, lo voy a poner aquí, Guti No, yo decía acá arriba Acá arriba Acá arriba Esto Ah, es que es de los Judía Ah Vamos a poner esto acá Estos acá siempre los ponen en la mesa, ¿no, Guti? Esto que es No sé Cerillos Ah, los cerillos para prenderlo de las velas Y eso Ahí es donde lo pongo, Guti ¿Sabes qué? Se me hace que Eso va al otro lado Sí, esto Sí, esto Va aquí Aquí Y el palo de tortillas Ah, no, no, no El cuchillo Va Aquí El palo aquí Los cerillos aquí Y todo revuelto Creo que sí No ¿Cómo le hacemos? Peine Peine Plancha ¿Me cabe esto aquí? Ahí lo voy a guardar, Guti Un cajón para una plancha Qué onda Estos son Ay, no, no sé qué sea Ah, medicamentos Medicamentos Ah Vaya El rastrillo Perfume Perfume Ah, el perfume puede ir acá, no, Guti En el botiquín, no, no, ¿verdad? Cepillo de dientes Falta el vasito Falta el vasito Ahí está Ponemos esto, esto Y esto aquí Ahí, ahí Ahí está Ahí vamos, ahí vamos Ese otro Bueno, aquí para la regadera Pero entonces ese otro Era también para las manos Para el Este es para las manos Y este es para la regadera Según yo, Guti Ah, mira, ese va ahí Según yo, Guti Y más papel Gigi Mira Tráganme papel Ah, ese va ahí Lo favorito de Guti El papel Es que esto no creo que me quepa en un cajón, Guti No, no te van a caber No, ahí van afuera Sí, van afuera Aparte no pueden ir tan Ah, este Para que cuando Guti haga Cuando me ande peleando con los esquiviribidi Ahí Lo voy a usar ¿Ese es en juego de bucal o qué? Sí, no puede ir aquí, Guti Vamos a poner ahí A ver si no me dicen la del juego Ese es el champú Sí Ese es el champú El protector solar Ah, mira el botecito Este botecito es aquí Este, ¿qué será? Ese es ahí de acondicionador Sí, es champú y enjuague Según yo Ah, no Este es champú y enjuague Y este Ese es para el cuerpo Para el cuerpo Y este Ese es para después del cuerpo Sí Ah, para después del cuerpo ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ah, de que te duele la espalda Y que son como los parches, Guti Ah Hilo dental, me imagino que es esto Píldoras, pastillas, ¿no? Oye, pues queda dolorida Estas son más pastillas, Guti No sé Sí, se me hace que sí Ándale, y el botiquín no cabe en el botiquín Ay, banditas Ay, ya no me cabe Es que este se me hace que este está mal, Guti A ver ¿Esto qué es? Otra cremita Ay, este siempre me dicen que Que tiene que estar ahí Que tiene que estar aquí en la mesa Es que no sé si podemos poner algo en la Ah, sí, ponle algo Ponle ahí las cremitas Pero no me va a dejar, Guti No, las chiquitas Las cosas, las chiquitas Esta No, me va a decir que no, Guti Vas a ver Yo digo Vamos a poner este aquí, chicos Corco, sí Me va a decir algo O el cortabuñas ¿No lo puedes poner ahí? No, Guti Me va a decir que ahí no es Y si pones Ah, no, no te caben las toallas Mira Vamos a ponerlo aquí Y vas a ver Que me va a decir que está mal Ay, Guti Es que este ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí Este es para sacarte las cejas ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué es esto? Ah, para tallarte las espaldas Ah, sí Ah, esto es para las cucarachas Esto vamos a ponerlo en la cocina, ¿no, Guti? Sí, sí Por eso te decía que ahí no iba Que aquí no va esto Porque ahí va así Lo pongo aquí Ahí está ¡Eh, ya! Ya acabé, ¿no? Ya acabé Me falta No, sí, parece que ya Ah Ándale Pero lo demás no te dijeron, ¿eh? Pero lo demás no te dijeron Este ya está Pero no te dijeron ¿Te fijas? El cortabuñas no te dijo que estaba mal Ah, sí No me dijo Ese va abajo de la cama Ahí está Ya no me dijo nada Yeah ¿Acá? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Aparentemente ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Acá? Ahí está Ah Tú sacala de ahí ¡Yeah! ¡Claro que sí! ¡Chiquita Elena! ¡Ay, ahora sí es una casa completita! Ahí está ¡Oh! ¡Eh, mira! Un Fénix ¡Yeah! ¡Claro que sí! Enero 2013 Un lugar tan bonito Y dentro de mi presupuesto ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Chiquita Elena! ¿Y ahora qué sigue? ¡2015! ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ya está hecho? Ah, es que mira Es el departamento como lo arreglamos ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Pero hay nueve Pero hay más cajas ¡Ay! Un nuevo mueble No será que ya se casó A ver, dale para allá Para ver Vamos a chismear Mira, alguien se mudó con ella ¡Ah! Sí, se mudó con ella ¡Ay! Es el chico, Guti Ya se casó No sé Pero eso será en el próximo video ¡Claro que sí, Guti! Entonces, chicas En este fue ¡Ah, mira! Esto no estaba ¡A-E-I-O-U! Ahora Y esto tampoco estaba ¿Y las fotos? ¡Mira las fotos! Mira, dos personas Dos personas, Guti ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay! Ahora sí hubo un especiero ¡Ay! ¿Ya cuándo? Mira cómo lo arreglé ¡Mira la... 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 ¡Esto está mal acomodado, eh! Esto ¡Ah, sí! ¿Y esto qué es? ¡Ay! ¡Le dieron un premio! ¡Es un premio, Guti! ¡Es un premio! ¡Qué padre! Bueno, chicos Pues eso lo vamos a ver en el otro videíto Entonces, me gustó, Guti ¿Te gustó? Sí, a mí también me gustó, chiquitilina Ya, ya, lo hicimos Y estaba medio complicado Estaba complicado Pero pues como ya uno ya va agarrando la onda De cómo van las cosas Así que chicos Se nos hizo más fácil Chicos, cuando ustedes necesiten que les arreglen una casa Pues nos háblenos a nosotros Y les arreglamos la casa Háblenles a mi Guti Y ellos les acomodan la casa Claro que sí Les empacatamos y todo Y los acomodamos Bueno, chicos Entonces nos vemos Dentro de unos dos días Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Seis días Seis días Y vamos a subir otro videíto Hasta mañanita Bueno, hasta pronto Bye Adiós Los queremos mucho Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil